Bielas, un pedazo de metal que une el cigüeñal con el pistón. Hace no mucho tiempo, la potencia promedio de cada cilindro era de 25 caballos de fuerza, pero hoy en día, debido al downsizing de la turbocompresión, estos valores se duplican fácilmente. Podemos ver motores que alcanzan los 60 caballos de fuerza por cilindro, o incluso el Mercedes A45 AMG que tiene más de 100 HP por cilindro. Esta potencia solo es posible si es transferida seguramente del pistón al cigüeñal. Al principio, las bielas eran de acero, el cual era colado en un molde y luego enfriado. Se le aplicaban algunos tratamientos térmicos sencillos y ya estaba lista. Hoy, la mayoría de las bielas se hacen por sinterizado, que es juntar polvo de acero en un molde a presión. Para aquellas que necesiten soportar más carga, se les realiza el proceso de forjado. Este proceso consiste en golpear el material caliente varias veces para compactarlo. Es decir, hacer que sus moléculas se encuentren comprimidas entre sí, aumentando su resistencia. Similar a como se hacía con las espadas en la Edad Media. Claramente es más económico utilizar una prensa de poca presión y golpear pocas veces, y sobre todo, un acero pobremente aliado con materiales de menos costos. Esto trae como consecuencia, para que pueda resistir la carga, una biela más pesada. Al haber más cantidad de material, aumenta el peso e inercia del motor, lo que trae tres desventajas. Mayor consumo de combustible, menor aceleración y limitación en el número de revoluciones por minuto que el motor puede alcanzar. El propio peso de la biela aumenta la inercia del sistema. Cada vez que la biela cambia de dirección, de arriba a abajo y sucesivamente, esta se comprime y luego se estira. Esto hace que la biela se vaya estresando y fatigando, y se le empiecen a formar micro fisuras. Cuando una biela acumula muchas fisuras, se parte. Mientras más aumentamos la potencia de nuestro auto, más rápido se forman estas fisuras, haciendo que una biela diseñada para durar un millón de kilómetros, ahora dure la mitad o menos. Es por eso que las bielas suelen soportar más potencia que la de fábrica, porque en realidad, si bien no se rompe inicialmente, su vida útil se ve reducida. Cuando el combustible explota, en la etapa de combustión, la biela recibe el máximo esfuerzo de compresión. Ahora, cuando la biela gira a muchas revoluciones por minuto, sin importar si está con carga o en vacío, recibe esfuerzo dinámico. Este esfuerzo varía al cuadrado de las revoluciones por minuto, es decir que al doble de revoluciones, el esfuerzo no es el doble, sino que es mucho más que el doble. Se multiplica varias veces. Seguramente notaste que ahora, los autos nuevos en neutral cortan a 4000 revoluciones por minuto. Esto no es solo por gasto de combustible, es para impedir que tires corte, estresando a la biela inútilmente. Tampoco te deja salir patinando desquiciadamente, disminuyendo el riesgo de roturas en embragues y asegurando que no vuelvas por garantía. Tampoco tiene sentido largar a más de 4000 revoluciones, ya que no produce mayor aceleración. Cuando una biela cambia de dirección de arriba hacia abajo, el peso del pistón estira a la biela, traccionándola, mientras más revoluciones, peor. De todos modos, estas condiciones también se alcanzan en rebajes excesivos, cosas que los fabricantes ya tuvieron en cuenta, por lo que si tirás corte un par de veces, no va a pasar nada. Ahora, si lo haces todo el tiempo, equivale a darle un uso deportivo con carga, aunque estés quieto y sin moverte. Otro elemento que sufre a las altas revoluciones son los bulones de biela. En algunos casos, las bielas de fábrica están ampliamente sobredimensionadas, pero los bulones no, por lo que no sería raro solo cambiar estos. Los bulones se encargan de resistir revoluciones, básicamente. Hay de varias durezas y aleaciones. Los más famosos son los de la marca ARP. Tipos H, Más o I. Estos tipos de biela reciben su nombre por la letra que forman si la cortáramos al medio y la miráramos. Las bielas en H tienden a ser más pesadas que las I o las Más. Esto es porque tienen doble columna comparada con las otras dos. Esto les da mejor resistencia a la compresión y soportan detonaciones de más caballos. Sin embargo, al ser más pesadas, empeora el comportamiento a altas revoluciones, aumentando las vibraciones y recargando de esfuerzo al cigüeñal. Este tipo de bielas es el favorito de los tuners, que aumentan la potencia. Su forma distinta llama la atención, pero no es el mejor ni el más eficiente. Biela en Más. Esta biela posee la ventaja de ser la más aerodinámica de todas. ¿Aerodinámica? Sí. A altos números de revoluciones, esta forma con bordes redondos permite abrirse paso en el apretado recinto del bloc del motor, evitando la turbulencia, permitiendo que el aceite que cae del pistón y del cilindro lleguen bien al cárter, evitando la formación de espuma de aceite. Se mejora el número de caballos en motores que giran a muy alto número de revoluciones y reduce el consumo de combustible, al haber menos pérdidas. Las bielas en I. Esta biela posee la mejor relación peso-resistencia-diseño, etc. Por esta razón, las bielas en I son las únicas utilizadas en automóviles fabricados en serie. Las fabricantes tuners están comenzando a utilizar ahora este diseño constructivo para aumentar la eficiencia. Estos diseños en I también suelen ser mecanizados, dejando solo refuerzos en donde es necesario, y así reducir el peso. Estas mejoras son posibles gracias al cálculo por computadora, donde fácilmente pueden verse las partes con más cargas y las que no, eliminando material en esa zona sin debilitar a la biela. Este perfil con forma de I, debido a su mejor rendimiento en cuanto a relación, cantidad de material-resistencia, por algo es también el más usado en la construcción. Los motores de aviones, superautos, deportivos, todos, todos tienen bielas con perfil de I. Entonces, ¿por qué las bielas en H soportan más poder que las bielas I de fábrica? Lo que cambia es el acero usado. Los autos de fábrica tienen un acero barato, mientras que las bielas en H están todas hechas con acero aliado 43-40. Pero si hiciéramos una biela I, también con acero aliado 43-40, esta sería más liviana y más resistente que la H. De todos modos, no quiere decir que la biela H no sirva. Si el fabricante asegura que soporta los caballos que dice, no tenés de qué preocuparte. En 1992, Ferrari utilizó bielas H, aunque no ganó. Hoy en día se utilizan modelos híbridos, combinando las dos tecnologías. Otro dato curioso. La parte de abajo de la biela que se saca se llama sombrerete. Ahora suelen ser partidas. Este método garantiza un mejor apoyo del sombrerete. Al quedar partida de forma irregular, esto consigue un encaje único, haciendo que estas partes estén hermanadas, impidiendo que puedan ser puestas cruzadas. Este encaje único asegura además la imposibilidad de que se muevan para los costados, mejorando el agarre. Con esta ventaja, pueden soportar mayor velocidad de giro que una biela cuyo sombrerete fue armado por separado. Bielas de aluminio. Simplemente serán el futuro de las bielas para los autos de producción en serie. Con el avance de las aleaciones de aluminio, se pueden adquirir mismos niveles de resistencia, pero con la mitad del peso, dando los obvios beneficios. Actualmente solo se utilizan en vehículos de alta competición de picadas. El aluminio es más blando que el acero. Esto permite absorber los golpes por la potente detonación dentro del cilindro, reduciendo la vibración y los componentes armónicos. Otro beneficio de las bielas de aluminio es que es muy fácil maquinarlas, roscarlas y moldearlas. Además de que es uno de los mejores transmisores de la temperatura, lo que ayuda a evacuar el calor del pistón que se encuentra en contacto con la combustión. Debido a que el aluminio es más elástico y absorbe las explosiones bruscas, ayuda a reducir el castigo sobre las demás partes, también como el cigüeñal, haciendo que un cigüeñal soporte más caballos gracias a la biela amortiguadora. Existen también bielas de titanio, que serían lo mejor del aluminio y del acero aliado, pero son mucho más costosas. También subo videos cortos en mi Instagram, repman22-bajo. No olvides de compartir el video, de ponerle me gusta, comentar las dudas que tengas y de suscribirte. Así nos volvemos a ver en la próxima. Chau.